Hola, hola amigos de Confesiones, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy es un programa distinto, es un programa especial. Como pueden ver, Juan Diego no está acá, estamos solos Mateo y yo. ¿Cómo estás Mateo? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estás Diego? Estamos solos los dos. Juan Diego nos ha dejado, ya verán por qué. Pero sí, es un programa diferente. Así que vamos a hablar de lo que ha venido pasando en Latinoamérica, de algunos jugadores puntuales. Bueno, la razón por la que nos está a Juan Diego acá es que lo hemos enviado, es enviado especial de confesiones al ATP de Santiago y nos vamos a enlazar en breves con él para que nos cuente los pormenores y las incidencias de ese evento. Pero, como bien dice Mateo, vamos a comenzar con un análisis de lo que viene siendo la gran gira latinoamericana de tierra. Sí, ha empezado por... Bueno, básicamente vamos a tocar tres programas, ¿no? Tres torneos, mejor dicho. Uno va a ser el de Córdoba, dos va a ser el de Buenos Aires, que le ha gustado bastante a Diego, ya van a ver por qué. Y el tercero va a ser el de Río. Así que sabemos que han habido más torneos y que han pasado otras cosas en el mundo. Pero hemos decidido concentrarnos en Latinoamérica, especialmente porque Juan Diego está en Chile y creo que vale la pena concentrarnos en la región por esta ocasión. Aparte, responde a una regionalización normal del programa, ¿no? Y antes de comenzar, comentarles que en cumplimiento con nuestra tradición, el castigo que me correspondería a mí no lo voy a hacer este programa porque por... Ha rugado, ha rugado, Diego. Nosotros tienen que estar los tres presentes, entonces vamos a esperar a que regrese Juan Diego y ahí cumpliré y vaya presentacióncita que va a haber, ¿ah? Pero bueno, partimos con Córdoba, entonces. Partamos con Córdoba. Partimos con Córdoba y creo yo que hay que hacer hincapié al margen de los torneos en dos figuras que se consolían en Cristian Garín y en Casper Ruth, ¿no? Pero partamos en el evento en sí. Bueno, pero Córdoba todavía no, Casper Ruth, ¿no? O sea... Córdoba campeona Garín, pero hay incidencias... O sea, se comienza a sentir una diferencia en la figura de Garín. Estás hablando de torneos de tierra muy pesada. Ahora, pero Garín ya venía a ganar un ATP el año pasado, ¿no? Que también era en tierra. O sea, no es que haya ganado su primer ATP en tierra. No, pero ganarle al Peque en Argentina, habiendo perdido tan fácilmente el primer set. O sea, yo creo que yo en verdad no le ponía nada de fe a Garín en esa final, especialmente porque el Peque es de Argentina, venía jugando muy bien. Yo pensaba que el Peque se le iba a comer tranquilamente, pero cuando Garín declara, dice que en verdad lo ayudó mucho, que no sea su primera final y que no sea su primer... O sea, que ya gana un ATP, que le dio mucha confianza y no estuvo tan nervioso. Por eso yo creo que pudo regresar después de haber perdido tan mal ese primer set. Te digo que los triunfos que tiene son en segunda le gana a Balaz, un gran jugador, después le gana a Cuevas, triunfazo. Ahí comienzo yo a sentir un enganche de él. Pero ahí lo que te estaba contando antes es que en verdad Cuevas... O sea, triunfazo igual, ¿no? Pero no está en un gran nivel. Es un jugador durísimo. Le ha ganado a Majer. No, pero no me hagas a decir... En ese momento, cuando estuvo pasando el ATP de Córdoba, Majer no era nadie. O sea, que ahí no me puedes decir, le ha ganado a Majer. Majer todavía no era nadie hasta ahorita esta última semana. Así que... No sé si se puede decir que no era nadie. Las cosas... En el tenis, o sea, antes de Roland Garros, en 97, Guga Cuarta no era nadie. Tampoco, entró como 70. Claro. Era un jugador durísimo igual. Las cosas pasan... Y después, bueno, llegamos a la final, Peque contra Garín y termina haciendo un partidazo. Yo creo que el truco ahí fue la discusión con el árbitro que tiene el Peque y de la que no se pudo recobrar, ¿no? Como él mismo dijo en la... Sí. O sea, yo al margen de... Yo sí creo que eso ahí influyó de todas maneras, pero al margen de lo que le pasó al Peque, Garín relata que de ahí, bueno, este dato también es importante para lo de Río, etcétera, pero a él lo entrevistan y él dice como... O sea, ya habiendo ganado un par de ATPs, cuenta como en una semana tienen que pasar demasiadas cosas, que es lo que tú siempre dices. Tú siempre te refieres a esto cuando hablas de Grand Slams, que tienen que pasar muchísimas más cosas. Los factores. Pero él te dice como en todos estos ATPs que él ha ganado han pasado demasiadas cosas desde que siempre viene perdiendo un set terrible y tiene que voltear o que tiene que salvar match points o que pasa algo. O sea, dice que en una semana no solamente se tienen que ganar muchas cosas, pero las diferentes situaciones que hay son demasiadas. O sea, tienes que pasar por básicamente una montaña rusa para poder llegar a ganar el título. Bueno, después llegamos a la semana siguiente, el ATP de Buenos Aires, torneo que se juega del 10 al 16 de febrero, en donde los dos finalistas fueron... Uno más que otro, ¿no? Pero los dos finalistas fueron sorprendentes. Más Sousa que Ruth, ¿no? Llega y Ruth se consolida con su primer torneo ATP. Torneo duro por no se lo vea. Yo creo que en cuartos de final, Schwarzman-Cuevas. Schwarzman gana 7-5 el tercero. Ahí se rompe. Ahí es un partidazo. Es un partido demasiado físico. Físico, pero morir. Bueno, eso hace que se le abra el cuadro. Gracias a eso, yo creo que gracias a lo que Cuevas hizo con Schwarzman, que Schwarzman no pueda jugar la semi, se le recontrabre el cuadro a Ruth. A Sousa. Bueno, a Sousa y por ende a Ruth, ¿no? O sea, porque Sousa pasa la final y Ruth tiene una semifinal con Londero que a pesar de que sí, Londero es un jugador durísimo, ¿no? Durísimo en tierra, durísimo. Sí, le ganó a Pela en las rondas, en las primeras rondas, pero no... Ruth comienza ganando la Andújar, durísimo. Carvalles-Baena, fácil. 6-1, 6-0. 6-1, 6-0. No, eso me pareció una locura. No sé si ustedes saben quién es Carvalles-Baena, porque no es muy conocido, pero el año pasado hubo una historia muy famosa de él que fue el ATP de Quito, si no estoy mal. Un ATP en Ecuador que viene desde atrás, no era nada conocido y termina campeonando el ATP. Es un jugador que él habla como en tierra batida es en lo que él siempre ha jugado y que solamente le iba bien en esa superficie. Entonces, es un jugador que me sorprende mucho que Ruth le haya podido ganar 6-1, 6-0 en su... O sea, es un español, ¿no? En su zona de confort, no sé. Después, el siguiente partido tenemos Ruth Lajovic, durísimo contra Lajovic. Durísimo, especialmente después de... Bueno, tanto Lajovic como Ruth tuvieron muy buen inicio de año. 7-5, 6-1. De ahí Londero y después... Pero lo importante para mí es la consolidación de Ruth que ya venía, ya había hecho final de torneo grande, ya había hecho semifinal de torneo grande y finalmente ganaba lo más difícil que es tu primera ATP, y es quitarte como una mochila. Deberíamos hablar de la historia con su papá, ¿no? Que todo el tiempo lo paran comparando con su papá y que su papá ha sido extenista y que su ranking más alto ha sido 39 del mundo. Entonces, siempre le decían, oye, ¿alguna vez vas a pasar a tu papá? Comparaban su carrera con la de su papá. Entonces, tenía toda esa presión. Su papá nunca ha ganado un título ATP. Ningún noruego nunca ha ganado ningún título ATP. Entonces, lo entrevistan después de ganar el título y él dice, ahora sí creo que ya me pueden dejar de comparar con mi papá porque ya lo pasé en el ranking y ya gané un título ATP, que cosa que él nunca ha hecho y que ningún noruego ha hecho. Entonces, ya creo que ya se saca ese peso de encima, que puede ser un factor también para que comience a ganar, o sea, para que la bola venía y comience a girar, no sé. Y mencionar que el papá de Casper Ruth, Christian Ruth, fue el ganador del Samsung Open del 94, acá en Lima, Perú, el primer challenger que se hizo acá. Claro. Partidazo, me acuerdo de ahí, es un torneo... ¿Lo viste? Es un torneo que organizábamos nosotros. Ah, claro. El chino Ríos hace cuartos y todo. El papá de Casper gane ese torneo. Era una pared, no fallaba una pelota. Juego similar, me imagino. Más agresivo es Casper, ¿eh? Más agresivo. Salía a buscar más. El otro era... Y bueno, este... Nada, como te digo, se van consolidando figuras interesantes. Garín ya esta semana... Consolidadísimo. O sea, esta semana... Top 20. Después de Ríos es top 20, ¿no? Después de Buenos Aires tenemos el ATP de Río, en donde se termina, como digo, de consolidar Garín. No sé qué partido te gustó a él, si quieres resaltar algo particular de él. A mí me encantó el Corich, Garín. Tres sets, partido durísimo. En verdad, yo le puse mis fichas a Corich. O sea, yo creo que sí afectó que Corich juegue un partido 7-6 en el tercero contra Seisbook Wild. Que también vale la pena recalcar que está en un nivel... O sea, ha saltado a un nivel mucho más alto recontra rápido. Ha jugado el Challenger de Lima hace poquísimo. ¿El chico? Oh, él tiene 19 años. O sea... Es más, perdió en la primera ronda de Quali del Córdoba Open con Varillas. Entonces, el peruano... Entonces, le ha ido recontra bien, recontra rápido. Y es más, Juan Diego justo tuvo la oportunidad de preguntarle. Pero mira cómo es el tenis. El ATP de Río, primera, el Májer califica. Es Quali. El que termina siendo finalista es calificador. Y en primera le gana a Kasper Ruth, campeón de la semana anterior. Esas son las cosas que hacen el tenis tan interesante y... Bueno, pero... Sí, no, eso ahí me parece lo caso. Májer yo creo que es la sorpresa del torneo. Bueno, o sea... Las bombas que le he visto soltar a Májer... Una locura. Sobre todo en cuartos con Tim. Las que tengo grabadas, bueno... Pero lo excepcionante de Tim, ¿no? ¿O te parece bien? Sí, pero el tenis es así. O sea, son superficies de que te hacen... Bombas de Májer. Eso es lo normal. Por eso yo siempre digo, y reiteraré hasta la saciedad, que ya estoy listo para que termine la era del Big Three. Que se vayan a Adal, Federer, inclusive Djokovic, cuando estén al mismo tiempo. Porque eso es lo normal. Con un pata que está arriba, dos, tres del mundo, también pueda perder contra jugadores nuevos y que se democratice, ¿no? Que todos saquen el rank. Yo no quiero que se hagan el Big Three, que quede claro. Pero sí, o sea... Es más, las bombas que me acuerdo son las que... Hay un game en la final, no sé si lo hice, contra Garín. Ah, claro. Tres break points abajo. Bomba, bomba, bomba y gana el game. No, una locura. Májer tuvo un nivel de todas maneras. ¿Cómo le corren? ¿Cómo le corren? Una locura. Era pesada, ¿cómo te podía avanzar la bola así? Sí. Grandes jugadores, se mete a cuarto Federico Coria también, que es durísimo, es una pared, no falla. Pierde contra Garín, ¿no? En tres. Pierde en tres contra Garín, pero le gana el primer set, yo pensé que se le iba a hacer. Pero Federico, o sea, si te das cuenta, hay... O sea, Federico Coria, Seisbos Wild, bueno, Garín no, pero Májer. Son jugadores que hasta esta última semana han estado fuera del top 100, o sea, ¿no? Bueno, Coria es un jugador medio veterano, ¿ah? Bueno, Federico Coria es el hermano menor del Coria que todos conocemos. Tiene 28 años. No, no es tan chivolo obvio, pero recién está disparando, o sea... Sí, yo creo que ha estado correando los 100 hace... Ya se metió, está claro, ¿no? ¿Se metió dentro de los 100? O sea, después de esta semana, imagino que se meta. Estaba a 118. Creería que sí, pero a lo que voy es Federico Coria estuvo en ese grupito con Varías en octubre, que hizo final, final, final de diferentes challengers. Cierto, cierto, cierto. Entonces, hay años que han dado un salto. En tierra lenta es durísimo. Entonces, Májer de la cual y termina siendo final, Garín hace final y le gana 7-6, 7-5 para levantar su primer trofeo ATP 500, que ya es realmente otro nivel. Y cuando yo pensé que iba a pasar a ser número uno de Latinoamérica, Peque salta de 16 a 13 y él salta de 25 a 18. Claro. O sea, él salta... Y son los dos ahorita top, ¿no? Pero me parece que es el mejor jugador ahorita, en este momento de Latinoamérica. O sea, ahorita me está diciendo que está el mejor nivel que el Peque. Para mí sí, pero la ha ganado, aparte. Sí, pero el tenis es relativo. O sea, no... Eso es relativo, sí, pero me parece que está jugando hoy por hoy y está con mucho más confianza. O sea, bueno, tendría sentido decir que ahorita está con mucho más confianza y que está jugando mejor. No más en tierra. Se viene a ganar dos torneos, ¿no? No más en tierra. Pero no sé si te diría que ahorita, si los pones a dos, ponte en el Roland Garros. No creo que te apostaría porque Garín va a tener un mejor papel que el Peque. No creo. Este año no sé qué decirte, ¿eh? Este año no sé qué decirte. Le tengo fe. Le tengo fe. Yo también. Y lo he visto fuertísimo. Un gran saludo a su entrenador, el Zorro Aguilar, que jugó en mi época. Lo conozco, gran tipo, y lo ha ayudado muchísimo. Una de las cosas que resalto de Garín, que está súper bien entrenado en todo sentido. Es una bestia física. Es una bestia. Un patrón de juego muy claro y está muy fuerte de cabeza para su edad. Es una bestia física, sí. Bueno, llegamos a Santiago. Santiago, antes de ir a Santiago, me gustaría contar que Garín, Cristian es de mi edad. Y él, cuando, no me acuerdo si era sub-12 o sub-14, junto con Bastián Maya y con Sebastián Santibáñez, los tres ganan el sudamericano por países, por equipos, y de ahí se van al mundial. Y son campeones mundiales, ellos tres. Cosa que en verdad casi nunca pasa porque, como se imaginarán, el nivel europeo es mucho más alto que el sudamericano, especialmente cuando son más chicos. Pero yo, en las giras COSAT, competí mucho y me volví bien amigo de Sebastián Santibáñez, que estuvo en su equipo. A Bastián Maya, que también estuvo en ese equipo, lo vi en algunos torneos. Cristian, me acuerdo que nunca, él nunca jugó, porque ya desde ese momento estaba en un nivel un poco más alto y competía en Europa, etc. Pero nada, aprovecho para mandarle un saludo a Sebastián Santibáñez, que nos hicimos buenos amigos en aquella época y es un bonito recuerdo. Bueno, entonces llegamos al ATP de Santiago, donde obviamente la expectativa, todos los ojos están puestos sobre Garín. Ahí está el peruano Juan Pablo Varillas, a quien vamos a estar siguiendo muy de cerca porque hay Copa Davis. Claro, vamos a estar siguiendo a Varillas porque la semana que viene hay Copa Davis en Perú. ¡A Guantenebro! Guantenebro está, bueno, está de Lien y todo, y está otro gran personaje que es nuestro querido Juan Diego Llosa, que se ha ido a cubrir, a traernos varias sorpresas que las vamos a ir soltando, ya las irá soltando él poco a poco. Yo creo que vamos con él ya. Yo creo que sí, para ver qué cosas ha averiguado, qué nos puede contar del torneo. Ahí estamos, ahí estamos, Juan. Te escucho bien, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿Qué tal es tus primeras impresiones del ATP de Santiago? Impresionante, impresionante. Ayer tuve la oportunidad de hablar con ustedes también. Llegué muy temprano, llegué a las 5 de la mañana a Santiago, dormí un par de horas y me vine de frente al club, recogí la acreditación y llegué a este complejo gigante que es San Carlos de Apoquindo. Mira, es tan grande que entre otras cosas te encuentras el estadio de la U Católica, uno de los equipos más importantes de fútbol de Chile, y sigues subiendo, subes, o sea, pero estoy diciendo dos kilómetros caminando con un sol horrible y llegas al estadio San Cochao y te encuentras con un club de tenis normal y corriente en el cual se ha construido un estadio encima, ¿no? O sea, no son gradas de cemento, sino son construcciones de metal que se han armado para que la gente se acomode y vea los partidos. ¿Cuántas canchas tiene el club? Son tres canchas. La principal es la única grande que tiene capacidad para 5 mil personas más o menos. Y después tienes la uno y la dos que son consecutivas y que comparten una misma tribuna, que unas miran a la cancha de un lado y otras a la otra, ¿no? Pero son canchas de una sola tribuna, donde entran máximo 300 personas. Antes de comenzar a hablar de jugadores y de cosas más específicas, nos estabas comentando ayer una breve historia del ATP, ¿no? Sí, es un torneo que se juega desde 1976, desde hace más de 40 años. Se jugó primero como el Grand Prix de Santiago, después pasó a ser el Grand Prix de Viña del Mar. Cuando el ATP hace el cambio, pasa a ser el ATP de Viña. Después pierden la fecha durante cuatro años, desde 2015 hasta 2019, y habrá vuelto a Santiago este año con fuerza, ¿no? Es el mismo torneo, ¿no? Es el Chile Open, exactamente. Me parece interesantísimo que sea el mismo torneo. Mucha gente la conoce como Viña. En mi época era Viña. Yo no sabía que seguía haciendo lo mismo. Sí, no. La verdad que yo al venir tampoco, pero cuando ves la lista de campeones que presentan en la entrada y todo, es la que han ido sucediendo en Viña y en Santiago al mismo tiempo. Las grandes figuras ahora, evidentemente, ya para adentrarnos un poquito más en los jugadores, es Garín, que llega como la gran novedad consolidada de las últimas semanas, ¿no? Así es. Mira, de hecho, justo acá atrás, no sé si lo pueden llegar a ver, hay jugadores, nombres de jugadores colgados, ¿no? Sí, claro que sí. Ayer habían cuatro jugadores, de los cuales tres se retiraron. Estaban Garín, estaban... Masu González. Estaban... No, no, no. Estaban Garín, el otro que estaba era Pela, Schwarzman y Korich. Los tres retirados. Ah, ¿retirados del torneo? Ya, ya, ya. Sí, ahora han puesto a Casper Ruth. ¿Garín se retiró del torneo? Han puesto a... No, no, o sea, dijo... No, Garín es el único que no. De los cuales tres retirados, pero yo pensaba retirados del tenis. Pero ha dicho retirados del torneo. ¿Se han retirado del torneo? Todos excepto Garín. Sí, entonces... Ah, excepto Garín. Sí, entonces han... Excepto Garín. Entonces han colgado otras fotos reemplazando las que no se pueden. Y ahí están Casper Ruth, Albert Ramos y Cuevas, Pablo Cuevas, en Uruguay. ¿Y has podido ver entrenar o algo a Casper Ruth? ¿O ya jugó algún partido o no? Sí. No, Casper Ruth dicen que es el que más se entrena. Yo lo he visto una vez, pero el público comenta que entrena tres turnos a veces. Y solo hay cuatro sembrados en el torneo. Hoy termina toda la primera ronda, pero los cuatro jugadores que no van a jugar hasta mañana son Garín, Ruth, Cuevas y Albert Ramos, que podría jugar con Barías en caso gane el partido que se está jugando ahorita. Sería una final linda, ¿no? Un Ruth contra Garín, perdón. Sería una locura. Sería un buen cierre para lo que ha venido pasando en la gila latinoamericana. Ahora, ayer vi que el español Munar se jugó un partidazo contra quién? ¿Contra quién se...? Con Roberto Carvallés. Que perdió en el tercero, ¿no? Sí, ganó Carvallés en tres sets un partido de tres horas. Dos jugadores especialistas. Parecía que no iba a acabar nunca el partido. Cada punto era 15 minutos. Una locura. Y dicen que Munar se puso a entrenar después del partido, ¿no? Sí, se puso a entrenar fuerte. O sea, no es que hizo un... No soltó, digamos. Hizo de lado a lado durante una hora. De lópez. Son unas bestias físicas. Es tan increíble. Ahora hablemos del peruano. Y aparte, bestias físicas y mentales al mismo tiempo, ¿no? Porque después de perder un partido de tres horas, lo único que te pudo hacer es entrenarlo. Bueno, ojo que ahora estamos hablando de Munar y de Ruth, que son dos jugadores que son probablemente los que más entrenan del torneo. No creo que sea coincidencia que ambos han estado, si es que no siguen, en la Academia Rafa en Mallorca, ¿no? O sea... No, Carvallés no. Carvallés es de la Academia Cerrero. Pero Munar sí está ahí. A Munar y a Ruth. A Munar y a Ruth. Sí, sí. Sí, exactamente. Los dos son de la Academia Rafa y no es casualidad el espíritu de entrega que tienen de ninguna manera. Ahora, el peruano Juan Pablo Varillas está en carrera. ¿Está jugando en este momento? Está jugando a tres metros. A tres, por eso hablo un poco bajo. Acaba de ganar el primer set. Y de hecho es una fecha histórica, ¿no? Para el tenis peruano. No jugaba un peruano el cuadro principal desde el 2008. ¿Desde qué horno ha jugado contra Colt Raider en el US Open? Entonces, Juan Pablo está haciendo historia. El primer set empezó un poco nervioso, a mi parecer. O sea, jugando bolas bastante por el medio, se le pusieron 3-1 rápido y empezó a soltar su físico y soltar sus golpes. Logró remontar a 6-4. Se puso 5-3, 5-4 y 6-4. Me faltó comentarles sobre el torneo que hay mucha... Hay, bueno, 900 metros de altura, pero mucho, mucho sol. El calor está insoportable, como verán. Yo me he puesto a rojo con el sol. Este... Y la bola pica mucho, pica mucho. Los jugadores se quejan de lo rápido que está picando la bola. Parece pasto. Es emocionante. Bueno, se ha salido el sol y hay altura de estar jugando bastante rápido. Contra Filip Oransky, ¿está jugando Varías? Sí, que es un jugador en lo vaco que tiene peor ranquil que él. Y la verdad que mientras el punto se juega, lo supera, pero es un jugador alto, con buen servicio. Entonces, es clave quebrar una vez al set y estar sólidos con el servicio. Y mañana juega y avanza la siguiente ronda, 100%. Si pasa a la siguiente ronda, va contra Ramos Viñolas, un jugador que me parece ganable también. Contra Ramos Viñolas, que está tercero plecasificado, pero como dices, no viene en un buen momento. Si se juega bien, se le puede ganar. O sea, la verdad que con las bajas que están habiendo, parece un cuadro más de Challenger que de ATP. Y creo que Juan Pablo puede aprovechar para hacer buenos, buenos puntos. Justo conversábamos el otro día que Ramos Viñolas perdió contra el español de 16 años Alcarrás. Alcarrás, sí. Alcarrás. Entonces, o sea, debe estar con la confianza recontra baja. Yo creo que podría ser una buena oportunidad para que Juanpi se meta. Ojalá. Sí, totalmente de acuerdo. Pero paso por paso, a cada tres metros todavía tiene una lucha por ganar. Esperemos que se lo haga. Y no es poco detalle menor que unos cinco o diez peruanos ahí alentándolo. Ah, sí, no me digas. Sí, sí, sí. Con su borrito, Perú, un par con camiseta. Un ambiente muy bacán. De hecho, hay muchos peruanos que vienen acá. O sea que si va avanzando, probablemente empiecen a enterarse y caer a ver el tenis. Y ahora hablando un poquito más de lo anecdótico, vi que te encontraste ayer con Nicolás Mazú. No jugó Tim el torneo. Se ha ido a India Wells, creo, ¿no? Sí, me preguntaste ayer justamente qué hace Mazú ahí si no está Tim. Mazú está de capitán de Copa de Chile también. Entonces, está viendo a los chicos Marcelo Tomás Barrios, que ganó ayer con un buen ambiente, un buen ambiente público, le anota a Berner. El otro que está jugando es Bastián Maya. Y bueno, Garín, que está sembrado y va a arrancar mañana. Yo justo, qué locura. Tú te debes acordar de Bastián Maya, que justo contaba que fue del equipo de Garín y de Cacian Santibáñez. ¿Te acuerdas de que fueron campeones mundiales junior? Así es, a los 14 años. Y ahora el que más arriba está es Garín, ¿no? Claro, pero qué locura. Yo no tenía mapeado a Bastián Maya. ¿Sabes su ranking? No, o sea, sé que es más doblista que singlista, pero tiene la chance de jugar el segundo singlista porque Yarni está suspendido y Garín ocupa el primero. Entonces, entre Barrios y Maya se van a ocupar esa opción de jugar el segundo singlista. ¿Cuándo juega Ruth? Asumo que hoy. No, mañana, mañana. Ruth es de los cuatro que tienen siembra y no juegan la primera ronda. Entonces, hoy termina toda la primera ronda y mañana juegan la mitad de la segunda ronda en la cual está Ruth. Claro que sí. Vimos también que pudiste conversar con Huguito de Lien. ¿Qué tal lo viste? ¿Qué tal nivel? Cuéntanos un poco. Mira, ayer ganó después de seis primeras rondas y fue justamente lo que conversé con él hoy. Lo pude entrevistar en la mañana. Un pata recontra, recontra amable. No tuvo ningún problema en darme la entrevista. Y no quiero adelantarles mucho porque la vamos a publicar ahí, pero una frase que me encantó es, cuando estaba jugando con Nadal en Australia, hasta que acabó el primer set yo sentía que estaba jugando un videojuego. Nos hemos reído con esa frase. Dice que cuando él jugaba a Play siempre elegía a Nadal y de pronto se está jugando contra él en el estadio central. Entonces, se vino una entrevista de locos. De verdad que la he disfrutado un montón haciéndola. Se le ve sencillo, se le ve sencillo. Se le ve un buen chico. De lo que ha visto hasta ahorita, ¿con quién te quedas? ¿Quién es tu candidato? Mira, lo veo al hondero, jugando bien, el argentino. Lo he visto entrenar nomás, pero lo pongo como candidato. Graff de Ruth, de todas maneras. Se comenta mucho que Garín llega cansado, pero si está entero tiene sus chances. Y no voy a descartar a Juan Pablo nunca. Sería increíble que se pueda meter a cuarto semana anterior a la Copa de Davis. Le deseamos la mejor de las suertes, evidentemente, desde aquí. Obviamente. Un gran saludo para Juan Pablo. 100%. Mira, me voy a empicar un poco para que puedan ver la cancha en la cual está jugando ahorita. Ahí atrás. Ese es su partido. Ahí está. Ahí está. Ya, claro. O sea, lo tengo literalmente a tres metros. Entonces, por eso es que no está hablando tan fuerte. Bueno. Bueno, entonces, te dejamos para que puedas ir a ver la conclusión de este partido. Desde aquí, aguante, Casper. No, aguante, aguante, Juanti. ¿Qué está pasando? Si te lo encuentras, háblale del programa. Ya yo le he comentado del mismo. De repente te da una nota, sácalo un saludo o algo. Me da risa que iba a aguante, Casper. O sea, que ya se los voy a ir mandando. Me da risa que iba a aguante, Casper, cuando estaba ahí jugando. No entiendo qué está pasando. No, no. No, no. Está loco, Diego. Está loco. Totalmente loco. Los dos. Agujante, confe, muchachos. Aguante, confe. Ya, escúchame. Antes de que te vaya, Juan, ¿algún detalle extratenístico que quieras contarnos más allá de los jugadores? ¿Cómo es el torneo? La gente, la cercanía a los jugadores, me imagino que debe ser absoluta. O sea, estás ahí nomás. Sí, sí. Cierto. O sea, no hay ni un tipo de barrera ni seguridad entre el camino de los jugadores al vestuario. Mucha, mucha ilusión por Garín. O sea, tener un 18 del mundo en tu país es un lujo que no retienen desde González, Masú. Entonces, todo gira alrededor de eso. Y, en verdad, tengo mucha gana de ver el estadio lleno cuando juegue, ¿no? Porque debe haber un ambiente espectacular. Está muy bien entrenado. A mí me encanta. O sea, Garín, eso lo comentábamos anteriormente cuando hemos hecho el análisis de la gira. Lo bien entrenado que está en todo sentido. Tiene un plantel bien completo, Garín. Si tuvieras que comparar al torneo de Acapulco con este, ¿cuáles son las mayores diferencias? Me imagino que este acá, bueno, tiene mucho menos canchas y no es tan grande, ¿no? Pero no sé, o sea, ¿qué opinas? A ver, para empezar, hay una diferencia en cuanto a puntaje y reparto de plata. Acapulco es un torneo ATP 500 que sí lleva jugadores top, top. A cambio de este torneo, Acapulco hemos visto el año pasado a Beref, a Naal, a Isner. No es el caso de este torneo. Y después la superficie, ¿no? En los Acapulcos se juega en cemento aquí en Arcilla. Por lo cual acá atrae mucho más al círculo de latinos entre el 80 y 150 del mundo que está o ya metiéndose o tratando de meterse, ¿no? Sí. ¿Te has fijado que la Arcilla en Chile es distinta a la que estamos acostumbrados a ver aquí o en el mismo España y todo? Es más arenosa, ¿te has fijado o no? Sí, la veo muy arenosa y no es un naranja tan rojo, es un naranja más claro, ¿no? Es importante también para entender la variedad de país a país, de los climas, de todo lo que hablamos aquí siempre. Bueno, también es una... Así es. Está en una montaña, ¿no? O sea, eso ahí, de hecho, de influir... La altura no es tanta, pero igual... No. Pero es suficiente para que te aflore, es suficiente para que la asciendas un poco, ¿no? Sí, sí. O sea, no es una altura que te ahogue el físico, pero sí que te cambia el ritmo de la pelota, ¿no? Totalmente. Y es lo que a varios jugadores no se están logrando adaptar a la velocidad. O sea, la verdad que no parece un torneo de García. Y el saque es claro. Delien, el partido que tú estuviste ayer, Delien le gana a Cecchinato, ¿no? Sí, Cecchinato que... Que no sé, lo veo escéptico, lo meto a jugar. Como gana puntos, no le importa, pierde tampoco. No me sorprende que después de hacer mi Rolanda Ross haya ido desinflando hasta ahora. La verdad que una actitud que se ve mucho en tenistas italianos, pero que me baja de llamar la atención. Qué locura... O sea, no sé si a ti me imagino que te sorprendió igual cuando lo vimos en el Challenger de Lima, que perdió contra Save the Wild, me acuerdo clarito, en primera ronda. Si no estoy mal... Sí, primera ronda. Uno pensaría que es una cosa de una semana, de un torneo, ¿no? Y que ahí se recuperaría, pero está jugando... O sea, está mal por donde lo vea, Cecchinato, ¿no? Sí, está encerrado en sus malos resultados. Hablando de Save the Wild, apunte mucho ese nombre, ¿verdad? Es alucinante lo que juega ese chico de Brasil, que le preguntaron sobre la presión que tiene como el futuro Cuerten. O sea, ya lo están llevando a otra dimensión, cosa que a mí no me parece tan bien todavía. Pero es un jugador que hace dos años ganó el US Open Junior, y ya está casi cerca al top 100, está a 180 del mundo. Y ayer tuve la oportunidad de hablar con él en prensa y me dijo que... que es verdad que todo ha pasado muy rápido, pero que se ha preparado para eso. Entonces, me pareció bastante sereno para tener 19 años, la verdad. ¿Es zurdo? No, no, diestro. No, es diestro. Tiene una derecha de loco. Muy agresivo, ¿ah? ¿Qué best es esa derecha que tiene? ¿Cómo le corre? Sí, juega totalmente para adelante. Sí, no, una locura. Bueno, y para ir cerrando la comunicación, ¿algo más que quieras agregarle a la gente de CONFE? Sí, no, nada. Y mandarles nuevamente el saludo, esperar que Juan Pablo gane este partido y seguir teniendo un representante en tierras chilenas. Y nada, invitarlos a seguir el canal, a suscribirse, que se vienen buenas novedades. Voy a tratar de mandarles más cosas a cada rato, hasta que vuelva a Lima. Esa parte fue, ese momento que nos mandaste ayer, que lo estamos compartiendo en redes, fue muy emocionante, que el niño se te acerque y te dice a Juan de CONFE. Sí, no, yo no lo podía creer, no lo podía creer, te lo juro. O sea, de hecho, esta parte no tiene por qué saberlo al público, pero apenas me lo manda, yo se lo mando a ustedes y nos hemos emocionado los tres vía WhatsApp, ¿no? Porque no es un mérito mío, es un mérito en conjunto. Y que te encuentre en otro país y te reconozca por tu trabajo es algo increíble. A Juan de CONFE. Si nos apasiona tanto como a los tres, ¿no? Ah, sí, de todas maneras. Sí, claro que sí, claro que sí, sigue creciendo. Y qué bueno saber, porque hay gente que nos ve en Chile, hay gente que nos ve en Argentina y que te hayan reconocido así, caminando por un ATP, la verdad que me pareció una linda señal, ¿no? Y un lindo gesto. 100%. Lo pusimos en las redes, así que los que no lo han visto, ahí lo pueden chequear. Buenísimo, muchachos. Es todo, gracias a Judy. Aguante, Judy. Y aguante, CONFE, los dos. Ya. Bueno, Juan, nos vas contando, pues, una despedida para la gente de CONFE. De todas maneras, de todas maneras, lindo cerrar este primer enlace con ustedes, ya les tocará, ya me tocará estar a mí en el set de ustedes en un torneo cubriéndolo y que se repita, que se repita esto, que la verdad alguien más feliz no puede estar. Muchas gracias a todos. Claro que sí, Juan. Saludos a todos por allá. Un abrazo. Gracias por las novedades. Un abrazo. Nos vemos. Bueno, fueron las declaraciones de Juan Diego. Me pareció interesantísimo. Para comenzar, es importante para nosotros reconocer los pasos que se están dando. No es la primera vez que uno de nosotros va como enviado especial a cubrir un torneo ATP. Interesante, siempre los pormenores tras bastidores, ¿no? Sí, sí. Mañana tiene nota Juan Diego, por si acaso, si no se haya entendido bien y todo, con Hugo del Yen. Que le acaba de ganar a Chechinato, ¿no? Acaba de ganar a Chechinato. Jugó en primera contra Nadal, hasta los 60 del mundo y todo. Primera de Australia contra Nadal. Primera de Australia contra Nadal. Y después con el peruano Juan Pablo Varíez, que está jugando el cuadro principal del ATP 250. Son dos notas muy relevantes a los... Sí, especialmente, o sea, la de Hugo recontra relevante porque acaba de ganar, como dice Juan Diego, una primera ronda contra Chechinato después de hacer seis primeras rondas seguidas. Es un boliviano que está metido y está con buen nivel. Y aparte, es relativamente cercano a nosotros. Y de ahí la de Varías, la de Juan Pablo, porque, pucha, es como Juan Diego lo decía, después de diez años, más de diez años un peruano en un ATP es recontra importante y también porque se viene la Davis, ¿no? Entonces, estamos todos a la expectativa y a la espera de que Juan Diego vaya, de que Juan Pablo haga un buen papel para que venga con confianza y podamos tener su mejor nivel en la Davis. Y tú sabes otro resultado que... otro aspecto de lo que estamos hablando que es inevitable para mí pensar es lo duro que es el tenis, ¿no? Cuando pueden cambiar los resultados de semana a semana, tanto así... Ha visto las falencias... o sea, no quiero decir falencias, sino quiero decir las lesiones que tienen los jugadores por lo demandante que es... En general, todo. Es un deporte brutal. O sea, acá con estos otros jugadores, que... O cuando digo otros jugadores, me refiero a fuera del Big Three, te das cuenta como, en verdad, lo que hacen Djokovic, Nadal y Federer es una cosa de otro planeta. O sea, acá nos estamos dando cuenta como Májer, que ha hecho un torneo, una semana, una final, que recién le ha ido bien, no puede jugar porque está muy cansado por lo que hizo la semana anterior. Entonces, o sea, eso te pone en perspectiva de todo lo que hace Nadal, hace Federer, hace Djokovic, semana tras semana, cuando no para de ganar. O sea, no solamente es una superioridad a nivel tenística y mental, pero físicamente tienen que estar en un nivel en donde pueden jugar 20 partidos y ganar, 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 ganar. O sea, es lo que te comentaba de Cuevas, ¿no? Cuando tú me decías, no gana, no gana. Bueno, yo creo que el físico de Cuevas también después de tantos años puede estar agotado. O sea, es un jugador muy basado en físico también. Sí, sí. Valda, me acuerdo cómo se doblaba para sacar, era bien exigente, bien demandante. Cuevas es rapidísimo. O sea, ahí sí... Una bala, sí. Ahí sí, es más, yo me acuerdo clarito. Es muy fuerte, ¿eh? Sí, es muy fuerte y muy rápido y lo que significa que es totalmente físico. Me acuerdo muy claro de ese... Bueno, Cuevas ha ganado Río, ¿no? Vale recargar para los que no se acuerdan. Pero me acuerdo clarito de ese punto contra Esverev. Ah, claro. ¿Te acuerdas? Que le hace... Esverev le hace un drop, Cuevas no sé cómo llega, se la devuelve y Esverev le hace un globo. Cuevas corre hacia atrás y no hace una willy, pero hace una... Como una willy, pero por el lado derecho, sin ver. Y le hace un passing a Esverev. Una locura el punto. Y el que le hace a Chichipas, por acá, que le trae un smash, o sea, él le hace un globo a Chichipas, Chichipas corre, le hace un globo... Ah, es una locura, es una locura, sí, 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 sí. O sea, que hace la finta de que haga un smash, pero la agarra de contrapique y le hace un dropsito. Escúchame, pero aparte, esta gira a mí me ha... Y eso que yo en general no soy... Mi predilección no es a esa tierra, generalmente. Tampoco no es que no puedas... No, 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 me gusta más la cancha dura, en realidad. Bueno, claro. ¿Viste lo que dijo Kirios? Es una de las declaraciones de Kirios que me han gustado. ¿Viste lo que dijo esta semana? ¿Cuál? Por lo de Santiago, dijo otro ATP 250 cuando hay dos ATP 500 la misma semana de cancha dura. Y dice, get rid of the dirt rats. Desháganse de las ratas de tierra. Me pareció extremo, pero me pareció algo como que... Kirios defiende ahora, en Acapulco. Importante. Defiende, claro, y importante. Aparte, esta gira que estamos analizando deja cosas muy, muy bonitas. Por ejemplo, que un lucky loser como Pedro Sousa haga final de Buenos Aires y que él declare, es la primera y la última final seguramente que voy a jugar en mi carrera. Es bien fuerte, porque vuelvo a lo mismo. Te pinta el panorama de lo duro que es el tenis. Lo duro que dar una final, una ATP. Y también como Garín declara después de su campeonato en Río, que es el día más feliz de su vida. Él dice, probablemente es el día más feliz de mi vida. O sea, ahí te... Lo que pasa es que estamos muy mal acostumbrados a lo que hace Federer, Nadal, Yoko... Yo sé que vuelvo al mismo tema, pero estamos muy mal acostumbrados a que sea tan normal ganar tantas... Me das la razón, entonces. ¿Nada? Me das la razón, entonces. No, lo que pasa es que a ti no te gusta. No, 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 yo no he dicho que no me guste, soy fan a morir, no me vas a repetir, no. Lo que pasa es que ya estoy listo para lo siguiente. Ah, ya, yo no. Por eso, pues... O sea, a pesar de que estamos más mal acostumbrados, quiero seguir mal acostumbrándome y seguir viendo que ganan ellos. Ya es momento, como en todo en la vida, todo el mundo se retira. Los presidentes se retiran, los generales se retiran, los caballos se retiran, o sea, todo se retira. Todo acá, todo acá. Y ya, este, es necesario. Y mira qué bonito. A mí me gusta, o sea... A todos nos gusta ver un género. Sí, pero la gente no quiere que acabe porque es una... O sea, cada vez me hace más increíble que sigan ganando y que sigan dominando el tenis a pesar de que pasen tantos años. O sea, es bonito ver que alguien nuevo se consagre y que su esfuerzo se concrete también. Como ha sido el caso de ellos, ¿no? También, ¿no? Ahora, yo no... O sea, todos los años pasa que, en verdad, no es alguien nuevo. O sea, bueno... ¿Dónde? Sí es alguien nuevo, ¿verdad? Porque no suelen ganar tanto, pero... El caso en todos, ¿no? En esta gira, ¿no? Yo sé, pero no hay nadie que tú dirías... O sea, no hay nadie que sea, al margen de Tiem, que hubiese sido un candidato seguro. Como si es que hubiese ganado Nadal, o si hubiese jugado... ¿Ustedes son nuevos, pues? Yo sé, pero de todas maneras iba a haber alguno nuevo, pues, porque no está jugando ninguno de los Big Three, ¿me entiendes? O sea, no es como que juegue, no sé, pues, Yoko y Schiffer en Dubái y que gane Garín, ¿me entiendes? Y ahí sí... Ahí sí... Pero es nuevo, es alguien nuevo que se está metiendo recién, se está consagrando recién. O sea, si lo hubiera ganado el Peque, no es igual. Si lo hubiera ganado Cuevas, no lo consideraría. O sea, es un jugador distinto, nuevo. Claro, pero a lo que voy es que siempre en esta gira sale uno nuevo, ¿no? El año pasado salió el pata este, que es Yere. Laszlo Yere. En Río. En Río. De ahí cuando Cuevas ganó el Río, era nuevo en ese momento. O sea... Dos años fue el Peque, después fue Laszlo Yere. ¿No? O sea... Épico ese torneo. ¿Quién cree que haya pasado un año desde que fueron a Acapulco? ¿No? Que ese torneo es durísimo, es esta semana, justamente. No, justo quería contar, quería hablar un poquito de Acapulco. Qué pena que este año no vamos a ir, lo reemplazamos por Santiago, porque se dio la oportunidad de que Juan Diego vaya, como representaba el CONFE, etc. Pero es un torneo en el cual, o sea, el año pasado pudimos ir, no sé quiénes habrán podido... Es un torneo especial, ¿no? Es un torneo muy especial, es un torneo muy diferente. Es un torneo que está en la playa, que al margen de que de repente los accesos no son tan cercanos a los jugadores, como Juan Diego ha dicho que sí está pasando en Santiago, igual estás ahí. O sea, tú bajas a la playa del hotel y está Guabrinka tirado al costado tomando sol. O sea, tiene esta vibra tropical, recontra relajada. Es un torneo que cuando nosotros fuimos, los organizadores, y pudimos hablar con algunos de los jugadores, nos decían, es un torneo en el que los jugadores vienen a relajarse, o sea, vienen con sus familias, vienen a disfrutar. Bueno, de hecho, fue la fiesta anoche y te das cuenta de lo que dices tú. Claro, o sea, nosotros fuimos en esa fiesta el año pasado. Ahí te das cuenta totalmente, no se imaginarán las... O sea, los jugadores en general sí disfrutan mucho más de lo que uno piensa. Y este es uno de los torneos en los cuales la gente que va, va porque le encanta este disfrute que hay. Volvieron a meterse con una canoa remando por atrás, se metieron, y ahí lograron entrar, gateando entraron a la fiesta. No, no, nos habían invitado, nos habían invitado a la fiesta. En serio, para cerrar el tema de los tres torneos que hemos analizado, estas dos figuras tienen algo que cuando hicimos nuestro ranking, resaltamos. Yo me acuerdo que tú también, o sea, para Juan Diego no fue así, pero me acuerdo que para ti sí fue así, y para mí desde luego sí es así. Tanto Casper como Garín tienen cosas extratenísticas que ofrecer al público. Cuéntale. Son humildes. ¿Y qué más? Dale, dale. Son humildes, son buena gente, caen bien, son respetuosos, son educados. O sea, lo que siempre tú dices que de repente vale la pena recalcar es, tú siempre dices que Casper tiene perfil de crack. Tiene estrella. ¿Cómo es eso? Tiene ángel. Explícale, o sea, ¿eso es lo que acabas de decir o...? Tiene ángel, tiene ángel, tiene una personalidad, yo lo conocí a Casper Ruth cuando él tendría 18 años, salimos a comer con su entrenador, en ese entonces era muy amigo mío, y salimos a comer dos o tres veces en dos años distintos, y la primera vez que lo conocí tenía un sombrero blanco así, en pleno invierno, que nada que ver, el pelo pintado, así, me hacía acordar a una versión joven de Agassi. Agassi, claro. Vivía su vida en sus propias reglas, quería experimentar sus propias cosas, tenía personalidad propia. Al año siguiente tenía otro estilo y todo. A los 19 años tenía temas de conversación que a mí la verdad que me impresionaron bastante. Igual a Garín lo siento un tipo muy justo también, ¿no? Fair play. Fair play, que son competidores justos. De repente lo chévere también es que no son el tipo de jugador joven como los que están saliendo, ¿no? Como Kirios, como los rebeldones, no me acuerdo cómo se llama el otro australiano que es igualito a Kirios, pero que es un poco más joven. Tomic. Ah, el otro, sí. El otro, que es igualito a Kirios. Tomic, ya son tres, entonces ya. O sea, ahí hay tres, de ahí hay otros jóvenes también que todos son recontra rebeldes, entonces bonito ver. Pero rebelde es mal, ¿no? Claro, o sea, rebelde es feo que tratan de, de repente seguir este ejemplo que ha dado Kirios, pero tratan de darle esta cosa picante al tenis que no tiene y quieren cambiar y quieren ser diferentes. Chévere también y bonito ver a jugadores como Garín y Kasper que son del perfil que hemos estado viendo. O sea, son tradicionales. Y me gusta ver que, que, que hablando de Garín tanto, este, en Chile sigan el programa así, ¿no? No sé si ahora vamos a publicar las redes y ya habrá una mención especial a eso, pero dos o tres personas lo han parado a Juan Diego con el grito de aguante confe. Aguante confe. Es sumamente emocionante y es, sí, la verdad que sí, es especial, ¿no? Porque no, no solamente en Perú, sino en Argentina, en Chile, ya se va sintiendo una influencia del programa y desde luego esa fue siempre, creo yo, la meta, ¿no? Bueno, la meta es, claro, o sea, siempre ha sido Perú, Latinoamérica y ojalá lleguemos a mucho más, ¿no? Pero, pero... La meta ha salido el mundo, el mundo de habla hispana por hoy, ¿no? Pero, pero ver que ya se está concretando eso y que en un ATP importante... Y cuando yo pueda ir, ¿no? O sea, Santiago lo paren y le digan, oye, aguante confe y le hablen bien del programa y que quieren esto y quieren, me parece a mí que... Una locura, una locura. ...es un palrazo para el programa, ¿no? Así que, ¿con Santiago se cierra la gira latinoamericana? Se cierra y ya nos vamos un poco preparando para lo que va a ser... La gira de... Indian Wells, Miami... ¿Cómo es el Sunrise Double, no? ¿Cuál? Indian Wells y Miami, ¿cómo se les conoce? Como el... Indian Wells y Miami, no sé cómo... Como el Sunrise Double, creo. El Double, no sé. Pero bueno. Pero hablando de eso, es relevante también terminar diciendo que Ferrer, como todos sabrán, se ha sometido a una cirugía de la rodilla y no va a defender final. No, no lo cules. No va a defender campeonato en Miami, por lo cual es muy probable que... Yo he calculado que se puede ir hasta ocho o nueve. Justo hoy estaba leyendo que... Por el hecho de que Tiem hizo un tan mal papel en Buenos Aires, no pudo pasarlo. Porque si Tiem sigue cuatro del mundo, Ferrer sigue tres del mundo. O sea, no jugó. ¿Ah? En Río. En Río, perdón. Por el hecho de que Tiem hizo un tan mal papel en Río, no pudo pasarlo a Ferrer, cosa que todo el mundo pensaba que sí iba a pasar, porque tenía que pasar creo que una o dos rondas más para pasar. Pero yo lo había pasado, creo, ¿no? No, no, no. Tiem está cuatro y Ferrer está tres. Pero por veinticinco puntos. Claro, por poquitísimo. O sea, tenía que pasar creo que una ronda más y lo pasaba. Ahora, está claro que lo va a pasar, ¿no? Porque Ferrer tiene que defender demasiados puntos y va a retroceder en el ranking, pero... Y se destapa de nuevo, revive la discusión eterna, ¿no? Si ya ahora sí va a ser el momento de que se retire. Porque ha dicho... ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Es que 39 años, volver de una cirugía y él dice que no va a jugar hasta Gras. Y volver en Gras y defender... Bueno, pero es lo que pasó en el 2017 de Australia, o sea... Pero con tres años menos. La segunda mitad... Bueno, pero en esa... O sea, tres años menos igual ahí decíamos... No. 36 años, volver después de una operación, seis meses... Toda la gente decía, pucha, ya 17 preclantizados. En ese rango, tres años, no es tres años de 25, 28. O sea, es muy distinto. Después de una operación así, distinto. O sea, ojo que eso hubo un año después de haberlo visto en ese nivel que tuvo en la final de Wimbledon. Pero defiende... De nada... Decir vuelvo en Gras y defender final sin ningún... Perdería esos puntos. ¿Qué pasa si sale del top 10? No lo sé. Ahora, Perder es Perder, ¿no? Nunca sabes lo que puede hacer, pero sí pienso que ahora por diversos motivos podemos estar comenzando ya a ver la salida, ¿no? La despedida de él. Ahora, ¿tú pensarías que... A mí me encanta este tema. ¿Tú pensarías que... ¿Tú pensarías que Perder está esperando conseguir algo? ¿Le hace algún título, algún resultado para ahí decir chau? ¿O tú crees que va a ser una cosa...? No, yo pensé que era así. Sí, yo pensé que era así, pero yo... Bueno, pero es que no lo ha podido hacer. O sea, yo dije, de repente ganaba Wimbledon y se retiraba. Yo dejé de entender la figura de Federer cuando él comenzó con este capricho hace dos o tres años de que a él se ir jugando. Y cuando ganó su último Grand Slam, yo dije, ya, por fin, o sea, el tipo va... No, y comenzó con este capricho ya que a veces se notaba literalmente como un capricho frente a la prensa de... Yo, mientras me sienta bien, voy a jugar y voy a jugar porque me gusta y me hace feliz y se acabó. No sé. No sé. Es el debate de toda la vida que nosotros tenemos, ¿no? ¿Tienes la responsabilidad ante la historia o solamente a ti y se acabó y pierdas con que pierdas y hagas lo que hagas, no? Sería horrible. O sea, sería horrible. No lo entiendo. Entonces, creo que ya no estoy en calidad de opinar porque no entiendo cómo es el análisis de él, no lo entiendo. Lo que Juan Diego siempre dice es que él está esperando a las Olimpiadas. Porque es algo que le falta. Él nunca ha ganado oro en singles, ¿no? Pero tú sinceramente creerías que... No, pero él sí, probablemente. Él sí cree que él lo puede ganar, ¿me entiendes? Entonces, de repente está esperando a eso en caso, imagínate, que gane... Hoy por hoy. El oro. Yo creo que si es que Federer gana el oro en las Olimpiadas, se retira en el speech de la premiación. Ahora, es complicadísimo. Hoy por hoy. Que pasa eso, pero... ¿No? O sea, ¿tú qué dices? ¿Hoy por hoy qué? Hoy por hoy veo muy difícil que Federer piense que puede ganar el oro olímpico con todo lo que tiene encima. Sí, yo también. Lo veo complicadísimo. Pero yo creo que es una de las cosas que... No. De repente no ganarlo. De repente jugar las Olimpiadas y chau. No, es que no, no, pues no. No, es que eso no... Federer no es para eso. Pero voy a participar y... No. Por eso no logro entenderlo. Pero ya es un tema de él. Está claro que el análisis lo hace, ¿ah? Tiene un cuerpo técnico. Él hace un análisis. Es una persona extremadamente inteligente. Lo hace. Pero... No lo sé. No lo sé. Yo sí estoy listo para un cambio ya. Y lo que sí no le deseo es que su despedida sea fea. Eso sí no lo desearía. ¿Consideras que la de Agassi, Ponte, fue fea? Muy fea. Porque Agassi perdía, perdía. Que trascedió en el ranking. Claro que sí. La de Agassi fue muy fea, pero Agassi no es Federer. Pues Agassi no es un tipo con el cuidado físico, con la información, con el cuidado, con la nutrición, con todo lo que tiene a su disposición hoy en día. Porque... No es Federer, ¿no? Porque a mí sí me... Sí. A mí sí no me gustaría que Federer se retire como se retiró. Sí. Sí me gustaría que, por ejemplo, y que creo que es lo que va a pasar, que va a buscar o el título en las Olimpiadas, que creo que es muy complicado, o el título en Wimbledon. Yo creo que si gana Wimbledon se retira ahí en la premiación. Y... ¿Sinceramente piensas que Federer puede ganar Wimbledon? Si tuviera que apostar, no hay forma que apuesto que gane Wimbledon. Pero yo creo que algún chance mínimo hay de que gane Wimbledon. O sea, comienza a jugar después de una operación y le da chance de ganar el torneo más prestigioso del mundo. Sí, así como ganó Nostrae Llanco hace tres años... No, no, pero eso no es igual. No venía de una cirugía tan... Venía de una operación. Pero de otro tipo y con más tiempo de recuperación. No es que acababa de jugar. Pero bueno, todo el tiempo ya se verá. Yo creo que es un debate que ya hemos tenido y que prefiero que la gente lo... Bueno, intervice también a ayudar, ¿no? Bueno, para cerrar ese tema, pues, ¿no? Cerramos ese tema. Yo creo que súper gira. A mí me deja muy contento. Creo que, como repito, consolida a dos grandes figuras y otros, de repente, no grandes figuras, pero nuevos protagonistas a considerar. Y bueno, ya les traeremos las novedades que Juan Diego va consiguiendo del ATP. Sí, se vienen datos recontra chéveres. Muy chéveres. Que Juan Diego nos va a pasar. Se vienen videos, las notas, con Hugo, con Juan Pablo. A mí sí me hubiese gustado que el PQ gane Argentina, por el hecho de ser argentino. Pero igual estoy feliz porque ganó Ruth. Tú estás más feliz que yo, ¿no? Está claro. Bueno, te digo que estoy contento con las figuras que se han consolidado. Y bueno, como siempre, invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, nos dejen sus comentarios y nos reencontramos la siguiente semana. Sí, muchísimas gracias. Estén atentos a todo lo que vamos a subir de Santiago, que Juan Diego nos va a pasar. Y nos vemos la próxima semana de todas maneras. Si vienen grandes novedades y el programa sigue creciendo. No se pierdan el siguiente programa porque se viene el castigo de Diego. Va a estar buenísimo eso. Aguante confe. Chau, chau. Chau, amigos. Chau, chau.